Guaniqueo es uno de los municipios ubicados al norte de nuestro estado. Eminentemente agrícola o rural, sus actividades, aunque no muy redituables, se concentran habitualmente a la producción de maíz, que por cierto de aquí se deriva el significado de su nombre en la lengua purépecha, el lugar donde se tuesta el maíz. Otra de las actividades campestres la conforman la ganadería con ordeña en establos, además del cultivo de frijol y principalmente de lenteja, del cual es líder a nivel nacional. Aunque de esta solamente se cosecha y no se procesa o se empaca para darle un valor agregado y una marca propia. Aproximadamente el 40% de la población son emigrantes. En búsqueda de una mejor oportunidad, muchos se trasladan a las ciudades más cercanas de Morelia y Zacapu, cada una a 45 minutos por carretera, pero la mayoría prefiere viajar hacia los Estados Unidos donde esperan encontrar más oportunidades y supuestamente una mejor calidad de vida. Las otras personas que se quedan aquí se dedican al pequeño comercio y aunque es poco, han encontrado una forma de sobrevivir. Se cuenta con 20 comunidades aquí en el municipio, contando la cabecera. Pues las de mayor importancia, dado a su tamaño, pues podemos mencionar de este lado para acá, viniendo de Morelia está San Pedro Puroátiro, está San Miguel Tecacho, más hacia el norte está Tendeparacua, para acá a este lado está la comunidad de Manza y Puerta de Jaripitiro, que son los más grandes. Entre las obras de ingeniería civiles destacan la remodelación de la plaza, la repavimentación de algunas calles, programas de limpieza de fachadas, de casas, de renos y caminos y la reposición de carreteras vecinales que permiten sacar mejor la cosecha y facilitar las vías terrestres de comunicación con los municipios vecinos de Morelia, Villa Jiménez, Villa Morelos y Cueneo. Cabe destacar que las obras realizadas han tenido la doble intención de construir y que la gente trabajadora sea del municipio y se ofrezca, cuando menos, empleos temporales. Se ha tratado de que todo sea, de manera proporcional, de acuerdo a la dimensión o el tamaño de la comunidad, se dé el apoyo. En la actualidad, la administración del municipio de Guaniqueo de Morales busca las posibilidades de incentivar empresas y empresarios para que a través de la instalación de industrias, fábricas o de negocios se pueda detonar la colocación de empleos permanentes. En materia educativa, el municipio cuenta con escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y un bachillerato y a pesar de no tener muchas oportunidades de empleo, sus pobladores manifiestan vivir en un lugar tranquilo y seguro a diferencia de otros territorios. Desde Guaniqueo, informo para nuestra visión Andrea Fernández.